Buenos días, cuando abrimos un documento de Excel que contiene códigos de programación adjuntos, también llamados macros, el programa nos da un aviso de advertencia. Si el contenido es confiable, como es nuestro caso, tenemos que decirle al programa que habilite la ejecución de dichos macros. Si usted abre un documento que contiene macros que usted no conoce, mejor tome precauciones. Tenemos acceso al entorno de programación de Visual Basic para aplicaciones, con el botón o icono que previamente hemos pedido colocar en la lista de comandos rápidos. Nuestra rutina ahora se llama cosa. Tiene una variable llamada forma, de tipo forma. Tiene tres variables de tipo rango. Estas variables nos dan acceso a las celdas de nuestro experimento. La variable forma nos da acceso a la forma que deseamos dibujar por código. Tenemos una rutina que modifica la forma. Se le asigna a la variable forma. Invoca a la hoja activa, al entorno formas y solicita que se agregue una forma, de tipo 8. La forma de numeral 8 es un triángulo rectángulo, encerrado en un cuadrilátero. Además del numeral del tipo de forma, es necesario indicar las coordenadas del rectángulo que encierra la forma. Las primeras dos coordenadas son las de la esquina superior izquierda de la celda de inicio. Las otras dos coordenadas indican al programa que extiende el rectángulo contenedor 100 píxeles en la horizontal, hacia la derecha, y 100 píxeles en la vertical, hacia abajo. Ahora corremos nuestra subrutina y observamos lo que sucede en la hoja activa. Se forma el triángulo rectángulo. Notemos que también podemos correr la macro desde un icono que hemos insertado en la barra de comandos rápidos. En nuestro segundo experimento, vamos a sustituir las coordenadas de cierre del rectángulo con el ancho de la celda de referencia, como coordenada horizontal, y el alto de la celda de referencia, como coordenada vertical. El resultado es un triángulo de un centímetro de base y de altura, encerrado dentro de la celda de referencia. En nuestro tercer experimento, en esta sesión, vamos a indicarle al comando que use el ancho y la altura de la celda de referencia como un múltiplo para definir la base y la altura del triángulo. Este tipo de operaciones son permitidas en las coordenadas. Corremos ahora nuestra macro y vemos que hemos dibujado un triángulo con 3 centímetros de altura y 4 centímetros de base. En una entrega posterior, mostraremos cómo usar valores de celdas específicas para dibujar triángulos rectángulos con medidas aleatorias. Suscríbanse.